Solo recuerdos que darán De este cariño que te di Solo recuerdos que darán De nuestro amor Hoy partiré hacia otro lugar Para no verte nunca más Cuando tomo una decisión Nunca he hecho atrás Cómo sé querer también se olvidar Te convencerás que no hablo por hablar Ofendías mi cariño Porque te sentías segura de mí Ofendías mi cariño Porque te sentías segura de mí Pero un día tenía que llegar Me hiciste tanto sufrir Que hoy te cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar Que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir Y hoy se cansó mi corazón Pero un día tenía que llegar Que me cansara de ti Que me cansara de ti Me hiciste tanto sufrir Y hoy se cansó mi corazón Te sentías segura de mí Y hoy se cansó mi corazón Y hoy se cansó mi corazón Y hoy se cansó mi corazón Y hoy se cansó mi corazón